¿Quién es este hombre encapuchado? ¿Y por qué se frota las manos al lado de un Ferrari? París, medianoche. Hace más frío que en la comunión de Pingu. ¡Qué frío! Os podemos adelantar que el hombre misterioso es un famosísimo jugador de fútbol. Pero, ¿qué está haciendo al lado de ese Ferrari? Opción 1. Se ha comido un croissant junto a la Torre Eiffel. Y se está quitando una mancha de chocolate de su sudadera. ¡Ey, ya me he manchao! Opción 2. Quiere saber si su rasca y gana tiene premio. ¿Qué me toqué? ¿Qué me toqué? ¿Qué me toqué? Opción 3. Ferrari se ha congelado y está dándole calor a la llave para que se obre el milagro y se abran las puertas de su coche. Sé que estaréis hechos un Neymar de dudas. Pero la respuesta correcta es la número 3. Sí, se trata del mismísimo Neymar, el exfutbolista del Barça. Todo apunta a que tras salir de una cena en casa de un compañero, el brasileño fue incapaz de abrir su Ferrari debido a la humedad que había en el ambiente. Y para colmo, la persona que le graba se ríe en su cara. ¿Robaste el coche del otro, Ney? Más nos hemos reído en el madroño al enterarnos de que el Ferrari de Neymar está valorado en 300.000 euros. Y por ese precio te puedes comprar un centenar de 600. A ver si tiene narices el frío de París de congelar un 600. Por cierto, Neymar, a la próxima nos llamas y te ponemos en contacto con Issa P. Como que si ha sacado un single, yo abro esta puerta como que ella me llama. Que ahora es la reina del hielo. Y si mató a Frozen, seguro que también puede acabar con el hielo de tu Ferrari. Yo maté a Frozen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!